Soy Mauricio Sanguelschelci del grupo 555 de la Hacktator Latinoamérica Cada Día Cuenta. La pandemia del COVID-19 no solo afecta a la salud, sino también afecta socioeconómicamente a las familias generando grupos altamente vulnerables. Nuestro proyecto Como en Casa Alimentos Solidarios busca, vía innovación social, ser una solución real de ayuda alimentaria. Como en Casa es una plataforma web y aplicación móvil que busca dar acceso a alimentos a familias vulnerables a través de la entrega a domicilio de un mes de viveres, mediante una red de apoyo. Cada región busca hacer sinergia con ONG, voluntarios, empresas, tiendas, locales y servicios de mensajería para alcanzar a los grupos más afectados en esta pandemia. Buscamos no solo entregar seguridad alimenticia, sino también ayudar a disminuir la tasa de contagio y saturación del servicio público, al darles recursos que le permitan subsistir sin salir repetidamente de casa. Esto será posible a partir del registro en plataformas digitales de las familias. Sabemos que no todos tienen acceso a la tecnología. Y con el fin de tener un mayor número de familias beneficiarias, nos apoyamos en un sistema Ayuda a un Vecino, permitiendo inscribir solidariamente a una familia que lo necesita. Los invitamos a ser parte de esto, a ser parte de este gran apoyo que queremos lograr en las familias, ya que como en casa es una solución real para disminuir la propagación y contagio del COVID-19, sobre todo para dar una solución humanitaria y solidaria a los problemas que estamos teniendo en esta crisis.